tema 72 murciélagos letra 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 aquí está yo no escribo re mayor no soy fa sostenido menor 11 en el traste 2 cuerdas 64 y 3 vuelve a re si menor 7 conozco sol max 7 dedo 1 en la cuerda 6 traste 3 el dedo 2 en la cuerda 2 también traste 3 y 3 y 4 en la cuerda 3 y 4 traste 4 mi menor muy bien y las 7 sus 4 es como las 7 pero con el dedo en la segunda cuerda tercer traste son mis ramas mis aguas y ahora hace este acorde o sea bajo en fa sostenido en la segunda cuerda en la sexta cuerda de segundo traste y como una cejilla aquí en la cuerda 1 y 2 en segundo traste y en el sol al aire el rey no se toca pasado y que sol con bajo en la o la 9 su 4 vamos a hacer esto como una escalera aquí segundo traste cuarto tercer traste cuarto quinto traste en la segunda tercera y cuarta y el bajo en la o el bajo al aire en la quinta cuerda que feliz la verdad fa sostenido menor 11 de vuelta de este sueño no más 9 dedo 1 en la cuerda 4 traste 2 dedo 2 en la cuerda 5 traste 3 dedo 4 en la cuerda 3 traste 4 dedo 3 en la cuerda 2 traste 3 desde sueño yo te digo que te escucho cuando me hablas ahí hace en lugar de yo te digo que me escucho cuando cuando me hablas sol max 7 la distancia si menor esta forma 7 grande que no si mi menor sirve mirar hasta acá es todo igual menos el tercer acorde que en lugar de ser re hace sol sólo sentir las estrellas a ver que se mueve y que feliz la verdad de este sueño ahora viene esta parte que es la parte b resus 4 re mayor con el dedo 4 aquí en el tercer traste la cuerda 1 ahora hacen una cejilla en el primero y segundo traste el primero y en el tercer traste la tercera y la segunda y tocan las 4 de abajo que se re menor 7 en el primer traste la primera segunda y en el tercer en el segundo traste la tercera levantan estos dos una cuerda una nueva y en la menor y espineta donde reposa entonces la vida como un carrillo que se enciende una nueva de ponen bajo en sol solo en la canción esto es más 13 la quinta no se toca y la primera tampoco va sobre la sexta en el primer traste 4 y 3 en el segundo traste y la segunda en el tercer traste tendrá un espejo en mano sol menor 13 abierto como un cuerno rosa y repite sol menor 13 do 9 rosa y vuelve al fa más 13 que se se entrega fa sostenido menor 11 en su destino la copa con sol la mayor y el bajo en sol en el tercer traste de la sexta esto es todo el tema el final es que veis o esto mi bemol max 7 seguía en el tercer traste de 24 en el traste 6 de la cuerda 5 dedo 3 en la cuerda 4 del traste 5 eso es todo dos murciélagos ahora sigue esta canción vida a mí canción de luis alberto espineta tiene este rífcito hermoso que está como en si menor acá lo que hay que hacer es rellenar un poco como estoy tocando solo con la viola lo voy a explicar con los bajos pero en realidad los bajos están divididos entre el bajo y la viola no hace falta tocar todos juntos entonces vamos a empezar poniendo un si menor normal pero le vamos a poner la séptima también acá en la primera cuerda del quinto traste con el dedo 4 ponemos y sacamos el dedo lo vamos a arpegiar desde la quinta cuerda hasta la primera ahora vamos a hacer esto este sube una cuerda la segunda en quinto traste y este el dedo 3 baja a la tercera del cuarto traste los dos dedos los levantamos y hacemos un arrastradito del cuarto y quinto traste al sexto y séptimo y ahora vamos a apoyar sobre un 2 sostenido max 7 se gilla en el tercer traste dedo 3 en la cuerda 4 traste 5 dedo 2 en la cuerda 3 traste 4 y dedo 4 en la cuerda 2 traste 5 y vamos a arpegiar del cuerpo del acorde o sea la quinta hasta la segunda cuerda y después hacemos el bajo en la quinta bajo en la quinta de vuelta las tres primeras y ahora se gilla en el quinto traste de las tres primeras cuerdas y el dedo 4 en el traste 8 de la segunda cuerda vamos a hacer la cuarta, tercera, segunda y primera sacamos el dedo 4 dejamos la sequisha y tocamos la tercera y la segunda con el bajo en la quinta cuerda eso es todo el riff lo voy a tocar una vez lento y después cuando pasa a otra parte hace ahora hace sol max 7 do max 7 es como el do mayor pero sacando el dedo 1 yo le pongo el bajo en el sol sexta cuerda tercer traste porque le da cuerpo entre la menor espineta todos los temas de este disco tienen este la menor mi menor que yo hago este mi menor lo explico ahora traste 2 de la cuerda 5 traste 4 de la cuerda 4 el sol al aire la tercera al aire y el dedo 2 en la cuerda 2 traste 3 y el bajo en la sexta y voy a tocar la cuarta al aire la tercera y la segunda al aire mi do max 7 sol max 7 de vuelta mi do max 7 de la cuerda 5 lo mismo mi menor y solo in acá hace este sol sostenido con la quinta aumentada estos tres dedos en la cuerda 6 4 y 3 sin tocar la quinta en el cuarto traste y el dedo 4 en el quinto traste de la segunda cuerda La menor Acá hace Fa sostenido 7 bemol 13 Dedo 1 en la cuerda 6 traste 2 Dedo 2 en la cuerda 4 traste 2 Dedo 3 en la cuerda 3 traste 3 Dedo 4 en la cuerda 2 traste 3 Bien, y ahora viene esta parte No sé con seguridad pero La melodía que hace Eso Y si no también se pueden hacer los acordes Sol max 7 La con bajo en si Sol con bajo en la Si no es eso, también queda bien Estos acordes, los voy a explicar solo este Y después los mueven un traste para adelante Es lo mismo Dedo 1, dedo 2 Dedo 4 Y dedo 3 En el bajo sobre el La Ya lo expliqué también en varios temas Eso es todo, vida Mi Faltan 4 canciones Ahora viene la que más me gusta Sin haga dorada Este ya arranca con el La menor espineta Sépanlo Él está tranquilo Él está tranquilo Mirando en la ventana Este es un FA Con cosas Dedo 1, traste 1, cuerda 6 El dedo 2 en el traste 1, cuerda 2 La quinta no se toca Mirando en la ventana Le agrega el dedo en el primer traste de la tercera cuerda Las nubes Do max 7 Que vienen y se van Fa sostenido, menor 7, bemol 5 O semi disminuido Dedo 1, aquí en la cuerda 2, traste 1 Y acá como estos 3 En el traste 2, cuerda 6, 4 y 3 La quinta no se toca El mismo que en la primer parte Mi max 7 Esto es, en el traste 1 La cuerda 4 y 3 Con el dedo 1 y 2 Y el dedo 3 en la cuerda 5, traste 2 Sol sostenido, menor 11 En el traste 4 en la cuerda 6, 3 y 4 Y en el traste 2 de la cuerda 2 Con el dedo 1 Acá hace este acorde También ya lo expliqué Es un sol con sexta Tenemos el dedo 1 en mi, en la cuerda 4, traste 2 El dedo 2 en la cuerda 6, traste 3 El dedo 3 en la cuerda 3, traste 4 Y el dedo 4 en la cuerda 2, traste 5 De pronto sale a ver el sol Fa sostenido 7, 13 El dedo 1 aquí El dedo 2 aquí en el mismo traste En la cuerda 6 y 4 En la cuerda 3, el traste 3 El dedo 3 Se da todo Y el dedo 4 en la cuerda 2, traste 4 bien si menor 11 en el traste 7 el todos los misma posición o sea lo mismo que hace acá pero lo hace acá el todos los lunes y baja un traste se va a dejerir nadie sol mach 7 esto es sol sostenido menor 7 bemol 5 traste 3 de la cuerda 2 y acá en el traste 4 de la cuerda 6 4 y 3 la menor 11 todas estas posiciones el dedo 2 y el 3 lo baja un traste hacia el medio y el dedo 1 y el 4 quedan en el traste 3 y 4 y 5 familia en el aire sol 13 traste 3 traste 3 de la cuerda 4 traste 4 de la cuerda 3 y traste 5 de la cuerda 2 do 9 do 9 sol ad 9 con bajo en sí se equilla en el traste 2 aquí en el traste 3 de la cuerda 2 y sol en el traste 5 de la cuerda 4 y el último acorde do con sexta traste 2 de la cuerda 3 y 4 de do 1 y acá pueden hacer esto traste 3 de la cuerda 5 y 6 después repite y en eso pasa ella que sabe que le gusta sabe que al pasar la mirará y pasan otras cosas y aún ruidos en un techo y ella al doblar desaparecerá siempre esa forma de saber forma de olvidar la calle está sucia y hay un cierto color y se escucha que un freno pasó por encima de algo y ahora viene es el ir que me encanta y ahora mi con bajo en sostenido y hay un chequeo en el espejo aumenta dos trastes o sea sería fa sostenido con bajo en la sostenido la mag 7 y hay un registro de su cuerpo ni bien pueda y una mano que insinua más allá su deseo es una sienaga dorada la que nunca se hunde la mag 7 y ahora hace este sol sostenido menor con la quinta aumentada todos en el cuarto traste la quinta no se toca y este en el quinto traste de la segunda cuerda do menor 7 do sostenido menor 7 perdón dedo 1 dedo 2 dedo 3 y dedo 4 fa sostenido menor 11 mi menor si bemola aquí en la quinta cuerda del traste 1 re sol al aire esto en el traste 2 segunda y primera la menor espineta le pueden agregar este repite su alma enferma se figura atrás atrás de los muros de aquello que vendrá sol max 7 sol menor 6 es como el do este 9 que veníamos viendo pero con el bajo en mi el sol el dedo 1 en este mi en la cuarta cuerda segundo traste dedo 2 en la sexta cuerda tercer traste dedo 3 aquí en la tercera tercer traste dedo 4 en la segunda tercer traste y repite aquí y se queda hasta el final eso es todo cienaga dorada vamos llegando realmente al final loco faltan 3 canciones dale este tema tiene como un harmonizer o algo yo calculo que el flaco tocaba tipo una nota y sonaban 3 al mismo tiempo vamos a hacer como una adaptación vamos a empezar tocando esto aquí en el traste 14-15 con el dedo 3 y 4 si quieren de la cuerda 1 y 2 y el dedo 1 o 2 en la cuerda 3 traste 14 o sea traste 14-15 11 y 12 9 y 10 7 y 6 vamos a hacer y acá dedo 2 en la cuerda 4 traste 7 dedo 1 en la cuerda 3 traste 6 y dedo 3 en la cuerda 2 traste 7 y aumentamos un semitono vamos a hacer esto siempre en la misma posición subimos el bajo a fa esto y subimos el bajo a fa hace varios bajos ahí pero esto resumiría bien esto que tengo aquí tenemos una cejilla en el quinto traste tocando la cuerda 1, 2 y 3 tenemos el dedo 2 en la cuerda 2 traste 6 y el dedo 3 en la cuerda 4 traste 7 y el bajo en la quinta cuerda al aire en la y acá vamos a hacer de a dos cuerdas o sea en el traste 8 cuerda 4 y la 3 bajamos a la cuerda 3 y 2 en el mismo traste cuerda 1 y 2 en el traste 6 cuerda 1 y 2 en el traste 8 cuerda 1 y 2 en el traste 5 y cuerda 3 y 2 la 3 en el traste 5 y la 2 en el traste 6 y repite eso es la estrofa la intro y todo sobre lo que canta después vamos al estribillo bien el estribillo después cambia los bajos pero el primero hace esto fa 6 nunca entiendo el despertar esto sería como un fa mayor pero el dedo 4 lo ubico en la cuerda 2 del traste 3 toco el sol igual te llevas vamos a hacer en la cuerda 3 y 2 del traste 5 hasta un barrito hasta el traste 7 esto está en el traste 10 hace esta cosa medio John meyeriana lo que ustedes quieran porque es como un juego también se pueden quedar acá esto es un re repite 4 veces repite 4 veces y vuelve bueno todo eso después otro estribillo segundo estribillo ahí hace si bemol si bemol max7 y la menor la menor 7 bien entonces hace 1 y 1 o sea primero fa sol re si bemol la menor re y repite fa sol re si bemol la re bueno esta parte vamos a hacer esto miren este acorde que es el mismo de la intro dedo 1 aquí en el traste 7 la cuerda 3 traste 8 la cuerda 4 y traste 8 de la cuerda 1 y 2 de esto se va hacia aquí y le saca el dedo cejilla en la cuerda 1 y 2 del traste 12 y acá hace esta deformidad cuerda 4 y 3 del traste 9 cuerda 3 y 2 del traste 7 y 8 y cuerda 1 y 2 del traste 7 repite la misma posición pero el traste 5 6 y 7 y toca es un acorde parecido al que hoy estábamos pensando intentando sacar es un fa sostenido con segunda menor y vuelve y vuelve y repite lo mismo bien eso es todo y el estrellillo final es igual 1 y 1 fa sol re y después y después si bemol la menor y re entonces para dejar en claro el primer estrellillo nunca entiendo el despertar te llevas el néctar eso cuatro veces el segundo estrellillo hace esto sol y re y después si bemol la menor y re eso por dos el tercer y cuarto estrellillo los finales hace un estrellillo entero igual al primero y el segundo el estrellillo que le sigue empieza nunca entiendo el despertar me llevas el néctar nunca entiendo el despertar me llevas el néctar si, 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 si no entiendo el despertar nunca entiendo el despertar eso sería todo néctar wow que tema difícil vamos a ir terminando con el lenguaje del cielo el tema arranca en la hace todo este arpegio vamos a poner esta posición aquí en el segundo traste la cuarta y la tercera pulsamos con los dedos que quieran vamos a arpegiar hasta la segunda agregamos el dedo ahí en la segunda cuerda segundo traste y volvemos al traste de al lado el mi al aire la primera al aire fa sostenido la primera en el segundo traste si al aire la segunda y mi al aire cuando tocamos el mi al aire vamos a tocar la mach 9 que es esto el dedo 1 en la cuerda 3 en el traste 1 y el dedo 2 en la cuerda 4 el traste 2 las horas caen llevándose esta mi y la tercera en el segundo traste esta acá vamos a hacer el dedo 1 en la cuerda 2 traste 3 y el dedo 3 en la cuerda 4 traste 5 con el bajo en la en la quinta cuerda hasta la segunda vamos a tocar hasta la segunda cuerda vamos a bajar el dedo 3 le bajamos un traste al traste 4 la cuerda 4 con el dedo 2 sol sostenido menor 11 ya lo expliqué un montón de veces traste 4 y en la segunda cuerda vamos a tocar el traste 2 con el dedo 1 la segunda cuerda todo lo que es bien acá tenemos dos sostenidos siete sostenidos nueve fa natural en la cuarta cuerda en el tercer traste la quinta cuerda en el cuarto traste la tercera cuerda en el cuarto traste y la cuarta cuerda en el quinto traste vamos a hacer una cijilla en el tercer traste el dedo 2 y 3 no se mueven de la quinta y de la tercera repetimos y fa sostenido menor 11 las dos veces hace eso ahora hace esta subida que ya la hace en otros temas de este mismo disco mi7 re con bajo en fa sostenido fa sostenido en la sexta cuerda y en la tercera en el segundo traste y aumentamos las mismas cuerdas al cuarto traste vamos a hacer si niño precioso que no entiende nada si menor volvemos al la cuando aparece re max7 una cequillita en las tres primeras cuerdas dejamos el bajo en la cuarta cuerda mi menor 9 y volvemos al re max7 mi menor 9 vamos a hacer esto mi menor acá en la quinta y cuarta del segundo traste el dedo 4 en la segunda del tercer traste y el dedo 3 en la primera en el segundo traste volvemos al re max7 escóndeme si menor antes re 9 antes de que mire en el traste 5 y en el traste 4 mi del mundo 2 sostenido menor 7 si menor 7 acá vamos a hacer mi 7 sus 4 vamos a ubicar el bajo vamos a tocar las 6 cuerdas el dedo 2 en la cuerda 5 traste 2 en la cuarta al aire el dedo 3 en la cuerda 3 traste 2 y el dedo 4 en la cuerda 2 traste 3 y este el dedo lo vamos a correr para acá abajo eso es la primer parte después repite esta estrofa es una A' porque tiene un leve cambio hasta acá todo igual vamos al si acá en el séptimo traste cuerda 4 y 3 traste 7 si menor 11 y sol sostenido vamos a hacer esta melodía sol sostenido menor 11 también la misma posición pero en el cuarto traste y esta en el segundo traste el mismo amor el mismo final que las estrofas número 1 vuelve al estrellito niño precioso que no es tiene nada ya cuando apareces tu energía es tan diáfana escóndeme antes de que mire el mundo y acá viene esto que toca al principio repite vamos a arpejear el acorde todo en la segunda mi al aire la primera segundo traste de mi mi al aire de vuelta quinto traste de mi cuarto traste de mi mi al aire de vuelta do sostenido la segunda en el segundo traste y mi mi menor y mi menor y ahí hace un sol más siete el bajo va a estar en sol con el dedo dos en la cuerda seis traste tres la quinta no se toca la cuarta va a estar con el dedo cuatro en el traste cuatro la tercera va a estar en el traste dos con el dedo uno y ahora viene la parte C que es una parte tremenda hace esto el bajo el bajo está en la en la quinta dedo tres en fa en la cuarta tercer traste dedo uno en sol sostenido la tercera primer traste y dedo dos en do sostenido la segunda del segundo traste y te recompensará con su sal el mar sol sostenido menor con quinta aumentada en el cuarto traste la sexta la cuarta y la tercera la quinta no se toca y solo eso será solo eso será de tu boca saldrá la oveja del agua y solo eso será solo eso será siempre esos y acá cambia y es que al fin así libre serás esto es fa sostenido con bajo en mi es como un re mayor y vamos a poner el bajo en mi en el séptimo traste de la quinta cuerda o en mi al aire ahí creo que hace re un re más nueve cejilla en el quinto traste dedo tres en la cuarta cuerda traste siete dedo dos en la tercera cuerda traste seis fa sostenido menor once y el mi siete sub cuatro y mi siete repite yo sé que acaso en vez de yo sé yo sé hace yo sé que acaso entiendes el lenguaje del cielo las horas caen llevándose eso sería todo el tema después del estribillo final no cambia nada la armonía así cambia el tiempo de cada acorde pero eso es más de lo mismo vamos a sumergirnos en la última canción de para los árboles y esto es un hecho se ha desmembrado toda esta canción loco mañana no sé voy a estar voy a tener un día de mierda porque esto me está consumiendo el cerebro pero es lindo esto que está pasando el primer acorde que hace es do lo hace con el bajo en sol así bien gordo como una escalerita saca el dedo este el 1 y lo sube hasta aquí y toca la quinta cuarta y tercera después fa max 7 dedo 1 en la cuerda 6 traste 1 y en el traste 2 el dedo 3 y 4 en la cuerda 3 y 4 si bemol con bajo en fa el bajo lo deja acá donde estaba y hace esto estos 3 acá tipo escaldita 4 3 y 2 las cuerdas dedo 4 3 y 2 también en el traste 3 esto es fa con bajo en sol el dedo 3 lo ubica en la cuerda 6 traste 3 el dedo 4 lo ubica en la cuerda 4 traste 3 el dedo 2 lo ubica en la cuerda 3 traste 2 toca en la segunda al aire después ubica el dedo 1 en la segunda al aire este acorde es bellísimo es un si bemol menor max 7 con quinta bemol vamos a ubicar el dedo 1 en si bemol en la quinta cuerda en el primer traste el dedo 4 en la cuarta tercer traste y estos dos en la cuerda 3 y 2 con el dedo 2 y 3 en el traste 2 la sexta no se toca es de la quinta hasta la primera inclusive la primera al aire acá vamos a hacer si menor 7 bemol 5 o si semi disminuido dedo 1 en la quinta segundo traste dedo 3 en la cuarta tercer traste dedo 3 en la tercera segundo traste y dedo 4 en la segunda tercer traste y ahora hace esto el acorde Hendrix dedo 1 ahí en el sexto traste la cuarta dedo 2 en la quinta séptimo dedo 3 en la tercera séptimo traste y dedo 4 en el octavo traste hace una sillita ahí menor 7 bemol 5 re menor 7 bemol 5 o re si semi disminuido lo mismo que hacen acá este es el la menor podríamos decir que este acorde está en todo el disco es el acorde del disco hace este sin el bajo en realidad toca solo esto al menos la primera vuelta después podemos ver si lo toca el bajo en la cuarta y tercera en el quinto traste y dedo 1 en la segunda tercer traste sol menor 7 11 sexta tercera y cuarta en el tercer traste la quinta no se toca y acá una cejilla en la primera y segunda cuerda el traste 1 acá hace fa más 13 esto es funciona como un mi7 pero en realidad es un sol sostenido disminuido en el traste 3 vamos a pulsar la cuerda 4 y la 2 con el dedo 1 y 2 y en el traste 4 vamos a pulsar la sexta y la tercera con el dedo 3 y 4 y solo existían las flores bien la menor 7 y ahora hace sol sostenido les conviene hacerlo con este dedo 4 en la sexta cuerda y ahí termina con la menor después de esa melodía mi fa mi re mi sol sostenido la do si do la mi si do sol sostenido mi fa mi re re mi y vuelve a empezar y eso es todo con este último acorde ya me voy a despedir yo no escribo no soy un hombre pero en mi bruma conozco muy bien la inmensidad son mis ramas mis aguas mis antepasados y que feliz la verdad de este sueño fugaz yo te digo que te escucho cuando me hablas la distancia es tan grande que no sirve mirar solo sentir las estrellas y sabe que se mueven y que feliz la verdad de este sueño fugaz la vida como un carrillo que se enciende que se enciende una nueva vez solo en la canción tendrás un espejo en mano abierto como un cuerpo rosa que se entrega que se entrega en su destino en la vida siempre será el corazón el corazón el corazón de amor hasta el amanecer solo sentir las estrellas y saber que se mueven y que feliz y que feliz la verdad de este mundo ideal que feliz la verdad de este sueño fugaz yo vivo pidiéndote que vueles más alto y los halcones te esperan junto al despertar ya no hay amparo ni sombras ni soles ni un tiempo alcanzado y que feliz la verdad de este mundo ideal que feliz la verdad de este sueño fugaz que feliz la verdad de este mundo ideal que feliz 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 de este sueño fugaz la vida como un carrillo que se enciende una nueva vez me da a mí Al fin soy feliz Vida a mí, abrázame en las distancias Contigo así, lejos estoy en éxtasis Ahora sí, ahora sí Corre con tu vida, sobre un libro corre, corre Ya lejos de la trapa es esperanza Y alguien que se asusta y se desagra por amor Dice que la felicidad injusta es Excepto al morir El bobe, el bobe por mí Vida a mí El bobe, el bobe por mí Vida a mí Oh, I need a look El bobe, el bobe Es un vuelo limpio Entre túneles de luz Que se estremece con la noche Que el hielo hiela nada Y sus oídos sin ventas Y solo enfrenta la sentencia La de su corazón Bueno, me equivoqué un poco al final Pero no pasa nada Él está tranquilo Mirando en la ventana Las nubes que vienen y se van Y afuera es un suburbio Y los niños gritan siempre Y al lado hay alguien que se fue De pronto sale a ver el sol Que los saludará Él todos los lunes se va a venir Nadie sabe a quién busca O si tiene familia en el aire Y en eso pasa a ella Que sabe que le gusta Y sabe que al pasar La mirará Y pasan otras cosas Y hay ruidos en un techo Y ella al dominar Desaparecerá Siempre esa forma de saber Forma de olvidar La calle está sucia Y hay un cierto color Se escucha que un freno Pasó por encima de algo Y hay un deseo Y hay un deseo En su cuerpo Ni bien pueda Y una mancha en su retina Que quedó Su deseo Su deseo Es una ciénaga dorada La que nunca se hunde El aire lleva La esperanza de perder El sentido El sentido De aquello que se va Y solo su alma enferma Se figura atrás Atrás de los muros De aquello que vendrá Acá Y te de, se te la de, se te la de, se te la de, se te la de, oh ¡Suscríbete! ¡Gracias! Solo soñé que se encendía una bombilla Y solo era mi cabeza lo que se encendía Y es que no tengo querida renacer La flor se fue Y asilló en la agonía Del tiempo que regresa ahora Yo nunca entiendo el despertar Llevas el néctar 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 Llevas el néctar Llevas el néctar Imaginé que el ángel se cansaba del ángel Y yo era solo gelatina Y yo era solo gelatina Nunca entiendo el despertar Llevas el néctar Llevas el néctar Llevas el néctar Un mediodía desperté Y solo te escuché hablar Llevas el néctar Wow Llevas el néctar Llevas el néctar Y solo era solo gelatina Y solo era mi vida Lo que refusilaba Yo nunca entiendo el despertar Yo nunca entiendo el despertar Llevas el néctar Llevas el néctar Como uno, dos y tres Llevas el néctar 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 Nunca entiendo el despertar Te llevas en néctar Esa parte me trabé todo, loco Pero no la voy a hacer de vuelta Las horas caen llevándose Esta vez Todo lo que el viento me habló Eterno el día sin esperar Ya volvió Con tu cielo que se abren dos Libro precioso que no entiende nada Cuando apareces tu energía es tan diafana Escóndeme antes de que mire el mundo La soledad no habrá Niño precioso que no entiende nada ya Cuando apareces tu energía es tan diafana Escóndeme antes de que mire el mundo Yo sé, yo sé Yo sé que acaso entiendes el ego Y te recompensará Y te recompensará Con sus almas Y solo eso es tan diafana Y solo eso será Solo eso será Y es que al fin así libre serás Yo sé que al fin así libre serás Yo sé que acaso entiendes el ego aquí del cielo Yo sé que al fin así libre serás Las horas caen llevándose Esta vez Todo lo que el viento me habló La soledad no habrá de cambiar Mi querer esta vez Mi querer esta vez Y lo precioso que no entiende nada ya Cuando apareces tu energía es tan diafana Escóndeme antes de que mire el mundo Yo sé que acaso entiendes el ego aquí del cielo Oh, mi amor Imaginé que no sentías nada más Y no eras parte de mis días Y no eras parte de mis días Y solo existían las flores Oh, mi amor No me recibo No me recibo A perecer Así Entre tu cuerpo Medio y mío Que se asemeja a otro mundo Y que placer Cuando no hay nada que puedas ver Y solo invento tu sonrisa Y solo invento tu sonrisa Y apago así toda agonía Y solo invento tu sonrisa Y solo invento tu sonrisa 5 horas 25 hace que estoy streameando sepan que estoy mega pero mega quemado pero que ha sido un enorme placer muchísimas gracias a todos les mando un abrazo grande chau chau